...mientras el partido de la Sexta casualmente solo afectaba a la casa del concejal del Venegá. Pero, atentos, porque las cámaras de la Sexta grabaron el desenlace. A un lado, carretera sin asfaltar. Al otro, carretera asfaltada. El límite lo marca la casa de Alfonso Ríos, concejal de la oposición. Pararon allí y empezaron aquí, dejaron mi trozo. Como yo soy concejal del partido de la oposición, me dejaron a mí más las tres casas siguientes. La operación de asfaltado Interruptus ha generado malestar en este ayuntamiento de tan solo 2.000 habitantes. Alfonso y vecinos han tenido que ver cómo el nuevo asfalto se paralizaba justo delante del bar que regenta su tío. El señor alcalde le echa la culpa a los obreros y eso no es verdad, porque los obreros hacen lo que les mandan. La Sexta noticia se ha conseguido hablar con el alcalde de Sobrado, que nos explica que si un tramo de la carretera estaba sin asfaltar, era solo por el ritmo de las obras. Acto inmediato, los obreros han comenzado a asfaltar ese pedazo. A buen ritmo se reanudaron las obras extendiendo la mancha negra de asfalto por toda la vía comarcal. El alcalde popular, Jacobo Fernández, no ha querido atender a las cámaras de La Sexta. Por teléfono insiste en que él no ha tenido nada que ver. Pues vamos con su capa correspondiente hasta el final, hasta donde estaba previsto, desde un principio, nada más. Solo eso, lo que pasa es que la gente hoy no tiene paciencia ninguna. Ha sido la gota que ha colmado el vaso de unos vecinos que llevan más de 10 años exigiendo mejoras en el firme. Polémica ninguna, lo que necesitamos es unas buenas carreteras ya que pagamos nuestros impuestos. Por culpa de andar como si fuera por el monte adelante, pues tengo que arreglarle el eje 3-0. Hartos de ser atendidos solo en campaña electoral no creen en las casualidades que dejan sin asfaltar precisamente la entrada de quien se ha destacado en las protestas. Decía el jefe de obra, es que la gente no tiene paciencia, que ya iremos llegando, un poquito con la grava. Voy a ser muy breve, manda carallo. Bueno, no sé, igual es que hay gente que es muy mal pensada y que... Es un alcalde, no sé, es que has faltado todo menos mi trozo de calle. Bueno, es de película de Berlanga esto. Pero detrás está que el dinero de quién es, del alcalde. O sea, ¿cuántos políticos piensan que el dinero público es de ellos? ¿Y qué hacen con el dinero y con las obras y con los empleados lo que quieren? Pero me parece tan cutre. Es que es aquello, como los niños de colegio, ¿no? Pues ahora, me has marcado un gol, te quito la pelota. Pues eso es igual, ¿no? Y lo mejor es el jefe de obra dando la cara por el alcalde. La verdad es que la gente no tiene paciencia. El alcalde no se ha atendido por teléfono. Hay que decirlo, que también ha dado la cara, o al menos la voz, en ese sentido. Bueno, pues... Gracias.